Tienen que adaptarse, como mi querido Aranda, que está que contesta, está al pie del cañón, anda a ver lo que le contestó a Tres Santos. En sus recientes predicciones, Reinaldo Santos aseguró que el romance entre Melisa Paredes y Antonio Aranda tiene fecha de caducidad. Según el vidente, su relación solo durará un año. El combatiente no tardó en responderle. Está loco Reinaldo Santos, está loco. Un año les ha dado, pero ¿qué te parece escuchar todos estos temas? Vamos a contar cuántas predicciones le ha atinado. No le creo. El bailarín no pretende darle cabida a comentarios negativos sobre su relación. Tú, estás loco. ¿Qué hacen estas cosas en el tema, no sé, de las predicciones? No, absolutamente no. ¿Tú estás feliz igual, no? Sí, claro que sí, sí. Estamos súper bien. Dios vive en su mundo aparte. Melisa, al parecer, intenta convencerlo para someterse a algún retoquito. Siempre nos bromeamos, ¿no? Siempre es como que me quiero convencer de todo por bromear, porque sabe que yo soy así como que medio cerrado, ¿no? Pero no, linda lo máximo. Sí, yo ya la acompañé y era como que no, pero hazte un facial, así bueno, ya, ¿no? Pero bien, todo chévere. ¿Pero tú eres así como que de hacerte estas cosas o no tanto? ¿Tú eres como que...? O sea, sí, sí me gusta arreglarme, ¿no? Pero hay cosas que no, no he hecho, entonces, de hecho, pero sí, que no, que sí. Vamos a ver si me convence. ¿En algún lado? Vamos a ver si me convence. No creo. Vamos a ver si me convence.